Queridas hermanas y hermanos, nos encontramos aquí en esta última estación terrena, ahora en este peregrinar que hacemos, un peregrinar hacia la resurrección, hacia la vida plena. Eso es lo que nos consuela hoy cuando le damos la despedida al amigo, el amigo que sigue caminando junto a nosotros, el amigo que sigue presente. Nos hemos reunido pues en este lugar sagrado que seguirá haciéndolo aquí al lado de nuestro hermano, al lado de su tumba, acompañando a su familia. A él nos unía la amistad, el amor, que nuestra oración le acompaña ahora en la fe y en la esperanza cristianas, para ponerlo en las manos del Padre y a la Iglesia del Cielo. Iluminamos este momento con un breve trozo del Evangelio de San Juan. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no pierdan la calma, tengan fe en mí, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no yo se lo habría dicho y me voy a prepararles sitio. Cuando vaya y lo prepare, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. En esta oración que nos congrega aquí, ¿qué oraciones puedo decirte, querido amigo, si ya todas te las ha dicho el pueblo? ¿Qué poemas decirte en esta tarde si todos te los ha dicho el pueblo? Pareciera que no queda nada de decir porque la creatividad ha estado a flor de labios de todos, de todas quienes te amamos. Yo lo único que te podría decir en esta tarde, amigo, es en nombre de todo ese pueblo inmenso de Venezuela, mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, en nombre de todas y todos, hablar en nombre de ellos las y los que no pueden estar aquí cerca y decirte que tu vida fue un testimonio que nos invita y que seguirá siendo para cada venezolana y cada venezolano motivo para seguir en la lucha. Querido comandante, fuiste ese cristiano que entendió la política como el arte de amar al prójimo y sobre todo al más humilde, a los más excluidos. En esta tarde te despedimos en un por ahora, en un hasta luego, porque sabemos que sigues presente en cada rincón de la patria, de América Latina y del mundo. Que te seguiremos y que hemos entendido además que el Evangelio no tiene sentido si no se hace vida, si no es amando, si no es sirviendo. Y nos consolamos mutuamente con estas palabras del Evangelio. No pierdan la calma, nos dice Jesús. Que conservemos la calma, pero que sigamos en la lucha para que acontezca el reino de Dios, ese que tanto soñaste como utopía. Y que de ahora en adelante entendamos que nos entregas una tarea. Presidente Chávez, ¿cuánto soñaste con la Iglesia de a pie? Con la pequeña, con la que surge desde las comunidades organizadas. Allí queremos seguir luchando. Desde ahí, desde las multitudes, desde los sencillos, desde las y los que creyeron en ti, desde los que con un corazón sencillo entendieron hacia el reino. Por eso, vamos entonces a continuar esta plegaria, esta oración, invocando al Señor por ti y por cada una y cada uno de nosotros. Invoquemos con fe a Dios Padre Todopoderoso que resucitó a su Hijo Jesucristo para salvación de vivos y muertos. Por nuestro hermano Hugo Rafael, que en el bautismo recibió la semilla de la vida eterna para que el Señor lo reciba en su reino con los santos. Roguemos al Señor. Para que nuestro hermano Hugo Rafael, que comió el cuerpo de Cristo pan de vida eterna, resucite. Roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares y amigos que los recordamos hoy, por los que fueron sus compañeros de lucha y que ahora están en la eternidad con Él, en la presencia de Dios, para que reciban el premio de sus trabajos y de sus luchas, roguemos al Señor. por todos los que se han reunido aquí, por todos los que hoy hemos venido unidos por el amor, la amistad, por la memoria de alguien que lo dio todo con amor por este pueblo, para que el Señor nos anime, para que nos dé la fuerza de seguir luchando, para que nos encienda por dentro de un fuego infinito de amor por la patria, para construirla, como nos la soñó y como nos la entregó el comandante Chávez. Roguemos al Señor. La oración de tu fieles, Señor, ayude a tus hijos para que sean absueltos de sus culpas y que podamos todos participar de los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Cristo que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna que descanse en paz el alma de nuestro querido presidente Hugo Rafael y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas alegría eterna y resucites en medio de este pueblo que te ama. Amén. Bien, con este con este momento de oración ahora seguiremos hacia el hacia ese hermoso monumento donde quedará para ser recordado por toda la historia que nos resta de la patria y en este lugarcito sagrado pequeñito acogedor donde están sus fotografías de la fe la fe de Hugo esa que lo llevó a entregar lo mejor de su vida lo más granado de su vida reflejada en la fe sencilla del pueblo que se aferra a un crucifijo que la aprendió y que la recibió de sus padres de su familia y que así nos la entregó hecha obras hecha pueblo gracias presidente gracias señor por habernos dado la posibilidad la dicha la gracia de conocer un hombre como Hugo Rafael es una dicha que hayamos vivido en este momento de la historia gracias